...que tiene información desde el ámbito artístico. Tiago, ¿cómo te va? Buenas noches. Otro. ¿Qué tal, Rolito? Muy buenas noches. Saludos a la audiencia. Así es, estamos en el Teatro 3 de Febrero porque Hernán Piquín llegó a Paraná con su obra El Último Tango, ya con todas las entradas vendidas. Justamente ya están en los últimos minutos porque la función comienza a partir de las 20, 30 horas y Hernán Piquín ya está en los camarines con todo su elenco. Y dentro del elenco Hernán Piquín tenemos dos entrerrianos que lo van a representar. Uno, Oriundo de María Grande, que está con nosotros y nos recibe en la previa, Alejandro Andrián y Soledad Mangia, que es paranaense. ¡Felicitaciones! ¿Cómo están viviendo la previa? Cuéntenos, gracias por recibirnos. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches ahí a todos. Así, así. Creo que estamos muy felices, primero porque yo creo que a Ale le pasó lo mismo. Como crecimos acá en este teatro. Desde muy chicos, venir al Teatro 3 de Febrero, que es tan hermoso, siempre te genera algo. Y encima venir con un espectáculo así, de la mano de Hernán, es como el doble. Y encima tu familia en la platea, imagínate. Así que es un riso para eso. Qué bueno. Alejandro, felicitaciones a ambos, primero. ¿Cómo se dio la posibilidad? Sabemos de que tiene una amplia trayectoria, como bailarines ambos. Pero la posibilidad de sumarse al elenco de Hernán Piquín, ¿cómo se dio esa invitación? Cuéntenos. Bueno, mira, buenas noches a todos también. Contento, igual que Sole, pero en mi caso, doblemente contento porque yo la conocí a Sole, que sabíamos que éramos coterráneos, pero no habíamos tenido nunca la oportunidad de trabajar juntos. Así que Sole, quien estaba un poquito reclutando a todos los bailarines de esta obra de Hernán, me hace la convocatoria y me pareció hermoso poder compartir con ella y poder sumarnos a esta obra tan linda. Así que cuando nos enteramos que Paraná, el teatro, estaba dentro de la plaza que íbamos a hacer, fue como una emoción enorme. Así que fue básicamente gracias a ella que dijo, me gustaría que este bailarín que viene remando en Buenos Aires hace tanto tiempo, se suma a este proyecto, así que feliz y agradecido con ella y con Hernán y todo el equipo de producción. Ya pudieron hablar con él en unos minutos, ¿cómo fueron los ensayos para llegar a este día tan importante para ustedes? Sí, empezamos a ensayar allá en marzo, en febrero, marzo, marzo. Empecé yo con él dos semanitas antes y después se sumó el elenco y fue muy rápido todo. En tres semanas ya había que tener la obra lista porque teníamos allá en el Teatro Apolo, en Buenos Aires y en Calle Corrientes, una temporada de dos meses. Y nada, fue todo como muy así. Se armó, se bailó, se estrenó y después salimos de gira. Hace dos meses también que estamos un poquito más, tres meses de gira. Y se termina acá, se termina acá este domingo la gira. Así que es todo como un ciclo que fue todo el año prácticamente. Ya somos como una familia. Ya somos una familia. Ahí estaban compartiendo camarines y ya estaba todo listo, ya estaba ultimando detalles para ingresar ya. Todo listo y bueno, ahora salíamos. Bueno, justo Sole ya está con su ropa de ensayo. Los que conocen un poquito este rubro saben que siempre una hora antes estamos ahí los bailarines. Yo todavía no, pero porque imaginarán que tengo a toda mi familia, un batallón de familia escribiendo, amigos, compañeros de facultad, compañeros de teatro. Yo también estudié en este teatro. A los 17 años, cuando me vengo de María Grande a Paraná, el Teatro 3 de Febrero fue quien a mí me recibe, me abre las puertas de la escuela y hago y continúo mi formación en danzas clásicas acá, en este teatro. Entonces tengo amigos, compañeros. El teatro es como casa, digamos. Recién estaba viendo si podía inmiscuirme un poquito y bajar a la escuela, a la sala donde tanto tiempo hemos estado. Así que felices, muy contentos. Ahora ya nos terminamos de cambiar, nos preparamos. Ya están todos nuestros compañeros listos ahí, entrados en calor y ya nos sumamos. Así que felices, súper felices. Yo quiero aprovechar que hoy es el día del maestro, 11 de septiembre, y quiero saludar a mi maestra que va a estar hoy en la platea, al igual que mis papás. Mi maestra es Mimi Zapata, que seguramente acá en Paraná es muy conocida. Y nada, yo siempre, siempre la tengo presente porque ella me enseñó a caminar bailando. Entonces, nada, para mí es un orgullo que ella hoy pueda estar también acá. Ella ya está ahí, debe estar sentada ahí hace media hora esperando para entrar. Una cantidad de gente que hay afuera, les cuento porque cuando ingresábamos al teatro. Eso es importante. Siempre digo, vengan al teatro. Está bueno apoyar a... Bueno, en este caso, que artistas entrerrianos, pero digo, siempre está buenísimo que la cartelera... Cuanto más gente viene, más espectáculos vienen. Entonces, me parece como re importante también a los artistas, nos ayuda un montón. Sí, y para ustedes, como entrerrianos, digo, participar, integrar un elenco que es un éxito actualmente, con un representante que tenemos como Hernán Piquín totalmente. Para ustedes, ¿qué significa? Sí, es una emoción enorme. Imaginate que para mí Hernán es un referente también en la danza. O sea, uno ha crecido y ha llevado su carrera adelante intentando, buscando siempre inspiraciones. Y él es uno de esas personas que integra ese grupo de personas que uno siente como inspiración. Entonces, tener la posibilidad de trabajar con él, hablar con él, escuchar sus consejos, verlo cómo se mueve debajo del escenario, sobre el escenario, es como, es inevitable no estar todo el tiempo con un brillito ahí en los ojos, como diciendo, es Hernán Piquín y estoy trabajando con él. Él dijo, sí, este bailarín quiero que me acompañe en la gira despedida. Entonces, para nosotros es una emoción enorme. Y aprovechar también, igual que Sole, que estoy en Paraná, que estoy en mi tierra, para recordar siempre a mi maestro de tango, Pocho Fontelles, que fue quien me dijo, yo creo que deberías bailar tango, porque tenés las condiciones para hacerlo, es una danza que va a prosperar en el tiempo toda la vida, porque es apasionante. Así que también recordarlo, y gracias a él también, hoy estoy haciendo este espectáculo de tango con Sole y con Hernán, así que también siempre es lindo recordarlo. Todos los éxitos y que lo disfruten mucho. Muchas gracias, y bueno, gracias a todos por apoyar, por venir al teatro, por creer en el teatro, porque esa es la posibilidad que tenemos los artistas de seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Así que, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y gracias por el espacio. No, por favor, a disposición, por supuesto, como siempre, también apoyando a los artistas. Además, ellos ahora, en minutos nada más, Rolito, a partir de las 20, 30 horas, se suben al escenario del teatro, desde febrero está hermoso, hay un lindo marco de público que de a poquito se va acercando a la puerta del teatro, con este show imperdible de Hernán Piquín, que ya está en Paraná, y que en un ratito nada más comienza con su obra de tango. Bueno, ¿charlamos cuándo fue ayer? Sí, el lunes. El lunes, charlamos con Piquín y estaba muy entusiasmado también de su visita a Paraná.